¿Cómo están mi gente saludable? Espero que me hayan echado de menos. Yo sí que les eché de menos. Tenía muchas ganas de volver a hacer estas recetas para ustedes y ayudarles con estos hábitos saludables que estamos incorporando día a día, receta a receta, video a video. Pero también yo necesito vacaciones, así que vine con mucha fuerza, mucha energía y muchas ideas para regalarte. Hoy vamos a preparar polenta, una receta muy típica en Italia, que acá en España no se consume mucho, pero te garantizo que una vez que pruebes la polenta te va a encantar. ¿Y sabes por qué me gusta a mí? Una receta súper fácil de hacer, nutritiva, muy económica y por eso también me gusta. Y además se hace en 5 minutos. Cualquier celíaco también la puede consumir y está súper buena. Así que qué ganas tenía yo de decir esto. ¡Vámonos al lío! Para comenzar a preparar esta rica polenta lo primero que vamos a hacer es comenzar por la salsa. Ya vas a ver que la polenta se hace en apenas un par de minutos. Así que salteamos bien el ajo y la cebolla hasta que queden con un aspecto transparente tanto la cebolla como el ajo. Y cuando se están comenzando a dorar es cuando añadimos la carne. Si sos vegano o vegetariano podés sustituir la carne por soja o simplemente quitarla y hacer una salsa tipo pomodoro. Una vez que ya tenemos hecha la salsa comenzamos a preparar la polenta. Para ello necesitamos leche que puede ser tanto leche de origen animal como vegetal. De cualquiera de las dos formas queda bien. Y luego la harina de maíz que a mí en particular me gusta la de grano grueso y es la que he usado. Ahora lo tienes que empezar a añadir en forma de lluvia. Y vamos removiendo con el fuego a baja temperatura hasta formar una crema bastante espesa. Para luego terminar poniéndole la salsa por encima. Y el toque final un poquito de queso rallado si querés también un poquito de albahaca fresca le sienta de maravilla. Y nada a disfrutar esta receta increíble que podés incorporar a tu dieta desde ya. Espero que te haya gustado este plato tan rico y saludable. Si querés ver más de mis recetas me podés seguir en mi blog www.jorgesaludable.com O podés saber más de mí también en las redes sociales tipo Facebook, Instagram. Además en mi blog si querés bajar de peso, querés asesoramiento nutricional, podés encontrar muchos menús que los ofrezco de manera gratuita. Solo tenés que entrar en mi blog www.jorgesaludable.com Y nos vemos en la siguiente receta esta semanita. Chau chau.